Buenas tardes a todos. En este video voy a explicarles el examen, que es prácticamente para que usted lo haga en casa, porque requiere usar Excel, graficar, hacer la regresión lineal en Excel, así que obtener la ecuación. Voy a compartir la pantalla para entonces explicarles a ustedes de qué manera vamos a trabajar. Voy a share application, entonces comparto la pantalla y me voy a ir de una vez aquí. ¿Está bien? Me voy a ir de una vez aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a mandar a ustedes este link que usted ve aquí, se lo voy a enviar para que usted pueda entrar inmediatamente a esta página. En esta página, o sea, obviamente es el NIS, y en esta página nos están hablando de carbón activado bituminoso, que es un... hay carbones bituminosos, subbituminosos, ¿está bien? Y son carbones de origen natural. En Colombia, por ejemplo, yo sé que hay minas de carbón subbituminoso, que fue con el que yo trabajé en Capstone, porque son carbones que tienen bajo contenido energético, o sea, no son buenos para utilizarlo, para generar energía. Entonces, se activan químicamente para que absorban nitrógeno, en este caso fue activado con CO2, ¿está bien? Así que usted va a llegar a esta página y va a ver que en el S de las Y va a ver graficado el Q, que es la resolución, pero en este caso está en centímetros cúbicos, standard temperature and pressure condition, por gramos de carbón activado. Esa es la cantidad que se depositó por gramos de carbón activado, versus la presión en bar, ¿está bien? Así que, si recordamos, usted lo que va a tener que hacer es convertir esas unidades de centímetros cúbicos a convertirla, en este caso, ¿verdad? No es metano, sino que es nitrógeno, ¿está bien? Es nitrógeno, así que usted va a tener que cambiar esa parte allí donde aparece el peso molecular, pero recuerden que a condiciones estándar una mol siempre va a ocupar lo que les dije ahorita, que creo que son 22.4 litros, ¿está bien? De todas formas, en el video está cómo se realizó la conversión para pasar de centímetros cúbicos a miligramos, ¿verdad? En este caso sería, en el trabajo que usted va a hacer, no sería metano, sino nitrógeno, por gramos de carbón, y entonces tiene la presión. ¿Cómo lo va a hacer? Usted va a ir a la gráfica y se da cuenta que si se coloca justo encima, usted va a tener el dato, ¿verdad? ¿Verdad? De cada uno de esos puntos, se va a coger cada uno de esos puntos y entonces va a crear la tabla con la que inicialmente va a trabajar, que es Q en miligramos por gramos de carbón y la presión, ¿está bien? Eso es lo primero que va a hacer. Va a tratar de obtener los datos, ¿verdad? Como en este problema que le daban los centímetros cúbicos del material absorbido por gramos de carbón y la presión, ¿está bien? Usted entonces va a trabajar con sus nuevos datos para la ecuación de Lagmoire y la de Frelich con el fin de calcular los valores de K y Q sub M, ¿está bien? K y Q sub M para obtener la ecuación que luego entonces va a graficar y va a comparar con esos datos experimentales que usted tiene aquí. Así que sobre esta misma línea usted va a graficar la de Lagmoire y va a comparar, ¿está bien? Si se da cuenta, Lagmoire aquí es el mismo, usted va a comparar hasta los resultados, por ejemplo, aquí ya le está dando la K de Lagmoire y le está dando el Q sub M, que es este valor de aquí. Usted va a hacer toda la regresión lineal, como yo se lo explico en el video, y va a comparar con estos resultados y va a decir, ok, si se parecieron a los reportados en el NICS, no se parecieron a los reportados en el NICS y va a discutir por qué sí se parece o por qué no se parece, por ejemplo, porque hay variaciones que no creo que deban existir. Lo mismo va a hacer cuando tenga Freulich, por ejemplo, va a hacer lo mismo, la regresión, todo como se lo expliqué, para hallar K y N, una vez obtenga la ecuación, entonces haya los valores teóricos de Freulich y los compara, ¿está bien? También con lo anterior, como aquí, es decir, yo le doy el checkmark, me aparece también la ecuación de Freulich, ¿está bien? Así que usted va entonces y, perdón, vamos a quitar Lagmoire para que solo quede Freulich y miren que me da el valor de K y el valor de N, usted va a compararlos, ¿está bien? También, ojo, aquí hasta le da el R de la regresión lineal, o sea, el R de la regresión, pero eso no lo vamos a hacer. Usted va a comparar solo los valores de las constantes y va a tratar de decir cuál de los dos sistemas modela mejor este tipo de sistema de carbón activado a partir de carbón activator bituminous CO2 activator bituminous carbon, ¿está bien? y nitrogen, así que eso es todo lo que usted va a hacer, ojo, mire que aquí está en bar, usted va a trabajar como lo trabajamos aquí en presiones en megapascales, ¿está bien? Si no me equivoco, sí, en megapascales, va a trabajar con las mismas unidades que aparece aquí. Así que si tiene cualquier duda, por favor, me deja saber y nada, seguimos en contacto, ¿está bien? Así que esta actividad tiene 80 puntos y es para entregarla el próximo martes. Así que muchas gracias y me despido de ustedes. Gracias. 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 Gracias.